Hola, hola y hola El video de hoy son Mis compras de rebajas Rebajisimas, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el video para que no se haga muy larguito Y no me enrollo hablando Vamos a empezar con Esto Voy a intentar ir en orden pero no estoy segura Es como Oh, esta cuesta chula El problema de esto es que es muy largo Y yo soy muy pequeñita Entonces puede ser que a lo mejor si me pongo unos tacones Pero me encanta porque yo buscaba una cosa así Tengo todo el armario negro Y esto pasó de 18 euros A 8 euros en lefty Lo siguiente, obviamente también es de lefty Es esta sudadera Esto lo acabo de ver Tiene pelito de... es pelito calentito Esto va genial Que no lo había visto los pelitos Esto pasó de 13 euros A 6 euros 6 euros Lo siguiente es un jersey Oh, Dios Había color blanco y había color negro Solo que no había la talla que yo quería Cuello alto y bufandica Tengo que decir que yo los cuellos altos los odiaba Y no sé por qué ahora los adoro Esto pasó de 16 euros 8 euros En serio, es precioso Un jersey también blanco 6 euros En kiavi es cortito Y me encanta también Lo siguiente es este jersey Enorme Es una talla, ¿vale? Yo quería coger una talla grande Porque quería un jersey grandote El jersey es monísimo Y me lo pongo casi siempre Porque abrigo un montón Tejido y eso me encanta Eso del centro de oportunidades Que me costó 6 euros o por ahí El siguiente jersey También es del centro de oportunidades Pero este jersey el color me encantaba Como me queda es raro O sea, la forma de mi cuerpo muy recta Y este también creo que costó 5, 6 euros Ya digo, es un outlet Que pues son de cosas del corte Después muy bajas Primero voy a enseñar esta faldita Esta falda es de Letiz Entonces me probé esta Y me queda muy bonito Me hace más delgadita Y es de color verde No quería cogerme la negra Porque dije, tengo una negra Tienes una negra Para que te pase a coger una negra No tiene sentido Y paso de 10 euros a 4 euros A ver, tengo que decir Este pantalón lo cogí en Letiz también Tiene así la formita Este estampadico No sé si me quedará bien Porque este sí tengo que decir Que no me lo probé Si no lo cambiaré por la S De todas maneras es precioso De 13 euros a 8 Pantalón es del centro de oportunidades Del outlet de Lansur El color es precioso, ¿vale? Me encanta muchísimo Es un pantalón que te lo pones Como por un poquito de encima del hombro Del ombligo No es tan alto Pero es un poquito alto Con un cinturón Como un pantalón anchito Y me gusta bastante Y este me valió Aquí ponía 10 euros Pero en realidad valió 5 euros en el outlet Es porque me encanta Todo del pantalón El siguiente pantalón Es de Kiabi Es de tiro alto Es un legging Se estira muchísimo Me costó 8 euros Creo que es muy largo Yo soy muy pequeña Estos pantalones Le voy a cortar esto un poquito Es el primer legging Que se me adecua A mis piernecitas El siguiente pantalón Es de Letys Me encanta porque Es así muy azulín Y este pantalón Quiero recordar que me costó 10 euros Y no lo compré En rebajas Me cobran mis pelos de locas ¿Quién? Estoy loca Este es de Letys También Una cabecita Desde antes para verano Aparte tiene esta parte abierta Del costado Y acaba en puntita de esta Y es de un color rosadito Que me encanta Es muy bonito este color 10 euros a 4 euros El precio aquí no lo pone rebajado Pero sé que valía 2 euros Esta valía 2 euros ¿Vale? Es así blanca Yo quería así uno Muy bonita Porque aparte tiene el acabado bonito Y encima tiene la parte de atrás Un poco abierta Me parece que no llevas nada Y esto para verano va a generar Porque con el calor que hace Esta camiseta me encanta No, hola Hola Tengo que decir Que he dedicado Y me he comprado El vestido Tengo camiseta y vestido También es de Letys Pasó de Yo lo compré en las primeras rebajas De este Ahora sé que está 3 o algo así de euros Porque lo vi Pero pasó de 10 a 6 Que no podía esperar la segunda Porque digo como Me la quiten Porque es demasiado hermosa No llega a ser corrupto Pero se te llega a ver un poquito el ombligo Esta camiseta Creo que me valió A mi Me valió 6 o así Es una camiseta muy arregla Me la compré en el outlet Como digo Pero la he visto Y creo que está a un euro Ya está para el ombliguito Y para ponértelo con algo arregla Va genial En serio Es muy bonita Camiseta Me la compré en el mercadillo Me valió 5 Yo creo El dibujito me encanta Es precioso Y me gusta muchísimo 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 Lo siguiente también es del outlet Esto si me valió 2 euros Es una camiseta Como la que llevo puesta ahora mismo Uy ya me fijaba Así no llega a ser crop top Ya te digo Te tapa la mitad del ombliguito Y es como esta Y me la compré Es manga larga Y la compré en blanca Y en negra Y valían cada una 2 euros Que dice 2 euros Y me lo llevo Porque son básicos Que me voy a poner Y esta de rayas Que es preciosa Yo quería una así De rayas de manga larga Vale Esto tenía que enseñarlo Porque yo me acuerdo Que en las primeras rebajas En la primera ruta Como se dice Fui a Bershka Pero no había nada Que me gustase Entonces vi esta camiseta Que me la compré Antes de las rebajas Pero la vi Y dije La tengo que enseñar Porque estaba Yo me la compré A 6 euros Y ahí estaba Creo que a 3 euros A la mitad del precio Y es muy bonita Es una básica Más de porta Que pone por aquí Y por aquí Pone Don't not disturb Que no molestan Vale No iba con la intención De comprarme vestidos Porque tengo Un montón de vestidos La verdad Para verano Pero es que Tuve que pecar Ya lo he dicho Es de Leptis también Es un vestido Así anchito De este color Que me encanta Y el escote Es precioso Porque lo tiene así Como abierto Por estas partes Me encanta Me encanta Me encanta Es precioso Me valió 6 euros Como también pequé De este vestido En el Leptis También pequé De este vestido Estaba primero en 16 Luego recuerdo Que yo lo vi en 13 Y ahora está en 8 Dije pues sí Ahora sí me lo llevo Porque van a desaparecer No tengo nada que decir Es pelearito Es precioso La tela Es muy cómoda Vale No es de esas telas Que dices que en verano Te van a hacer un calor Del horror Que dices No voy a poder con esto Me encanta de los pies A la cabeza Voy a enseñar un vestido Por aquí Que también es de Lestis No lo tengo aquí Porque está lavándose Pero me encanta el vestido Es larguito Es de color negro Y aparte tiene las mangas Separadas por aquí Un poco molestoso La verdad Tener las mangas así Porque no puedes mover para arriba No puedes mover para abajo No puedes hacer así Que llega hasta por debajo De la rodilla Y ya hay como una abertura En el lado izquierdo A mí me gusta como me queda Me encanta Me encanta Me encanta este vestido Y me lo compré Por 8 euros El Lestis Que en serio He arrasado con Lestis Pero esta pasó de 13 euros A 6 Que es la mitad Es un color rojo Así burdeo ¿No? Y es muy muy bonito Elige un color menta Que el color menta Es un color muy bonito Y arreglado Ya les digo También valió 6 euros Hay que planchearlo Ya lo sé También me compré esta Que vale 6 euros Hola Tiene aquí un bolsillito Se puede remangar Por aquí la manga Es un color suavecito Muy bonito Esta camiseta A mí me la compré A ver En el centro comercial Al sur Hay un outlet También Que es como No lo sé Es como un outlet Pero está al lado Del Lestis Al laico Me queda un poco anchita O sea que la puedo Utilizar tanto como de Para encima de otra camisa Como si me la pongo Solo como camisa Y encima Y me acuerdo Que me costó 6 euros Dije Wow Me la tengo que llevar Pero para acabar Y yo iba a pagar ya Y ya Antes de llegar a pagar Vi esto Dije esto ¿Será de hombre o de mujer? La verdad es que no sé Si es de hombre o de mujer La verdad 3 euros Que me costó Dije Wow Me lo llevo Pero ya Porque necesitamos una así Me queda bastante bien Y hasta aquí el video De hoy Espero que no se te haya hecho Muy aburrido Muy largo Muy intenso Y digas Wow Que aburrimiento Porque para que en esta semana Si les ha gustado algo Vayan corriendo Porque yo había rezado Este año con Lestis Yo no bajaba de 10 euros Ya habéis visto Que todo es menos de 10 euros O 10 euros Como máximo Espero que te haya gustado Muchísimo Muchísimo el video Que le des manita amputada Si eres nuevo Bienvenido Si ya estabas aquí Mil millones de gracias Por seguir aquí conmigo Cada día Muchísimas gracias Por las personas Que se suscriben Las que están Las que han estado Y las que siguen Entonces los amo Y los adoro muchísimo Y nos vemos el próximo domingo Con un nuevo video Y les mando un gran 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 Bienvenido Un beso desde aquí ¡Chau!